Ya tuvimos la oportunidad No creo que me quieras de verdad Decidiste dejar esto atrás Lo nuestro se acabó Y no me llames luego, no, no Y no me llames luego, no, no Porque si me llamas me vas a matar Búscate otro juego con el que jugar ¿Cuántas veces pronuncié tu nombre? ¿Cuántas veces la llamé pero no me responde? Dijo vete, no te quiero y dije adónde Llorando como un niño siendo un hombre No pienso en el hoy, tampoco en el mañana Te pienso enamorados con caricias en mi cama Contigo me di cuenta de lo fuerte y lo valiente que soy Y si no sabes valorarme me voy Baby, ah, si no te quiero Dime por qué es un heart attack Dolor si ya ha pasado el tiempo Y cuanto más lo pienso Yeah No quiero este dolor, quiero quedarme sola No quiero hablar con nadie, quiero olvidar todo Pero no puedo, tu llamada siempre llega luego Y me tienes sufriendo por amor este 14 de febrero Ya tuvimos la oportunidad No creo que me quieras de verdad Decidiste dejar esto atrás Lo nuestro se acabó Y no me llames luego No, no Y no me llames luego No, no Porque si me llamas me vas a matar Búscate otro juego con el que jugar De quererte como a nadie A no querer ni verte De ser el uno para el otro A no conocerte De ser mi luz de la mañana A vivir en penumbra De no poder estar sin ti A decirte hasta nunca Y no me llames luego No, no Y no me llames luego No, no Porque si me llamas me vas a matar Búscate otro juego con el que jugar Búscate otro juego con el que jugar